Te regalo mi silencio, el baúl de mis recuerdos Mi canción comprometida, el archivo de mis sueños Te regalo mis deseos con el mapa de mi vida Con el miedo a equivocar mis verdades y mentiras Yo te daré y no me quedaré con nada Te entrego todas mis mañanas por una historia que está escribida Te daré mi corazón equivocado Yo crezco todo mi pasado Sin importarme lo que digas Te regalo mis poemas una rima que no existe Y lo he escrito con la lluvia de un dolor irresistible Te regalo mis momentos con un llanto inconsolable Una luz casi apagada y un destino inalterable Yo te daré y no me quedaré con nada Te entrego todas mis mañanas por una historia que está escribida Te daré mi corazón equivocado Yo crezco todo mi pasado Sin importarme lo que digas Te entrego todas mis mañanas por una historia que está escribida